Seguimos en el cuarto, cariño Ahí vos te ves ¡Date! You can't find me in the rain You can't put me in your heart Without your mind living anything apart You can't find me in the rain You can't find me in your heart Without your mind living anything apart Existe una manera de prevalecer en el tiempo Progresa, espera, a veces fluye con el viento Paciencia, todo llega a su momento Rápido o lento sigue insistiendo Y eso es lo que vengo haciendo A veces fui sabirme, siempre será necesario Hay que ponerle seriedad a la vida Va a salir del barrio Si no es la estar, nadie es algo Ya sé que la recuerdo Nadie es que no lo mereciera Uno que otro cerdo Pero no, 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 no es el camino El pasado enseña a no ser el mismo peregrino Por eso me escuché Aprendí y me enseñé a saber que todo siempre va más allá De lo que yo sé De lo que pasé Errores cometidos Gente que defraudé Que lo olvidé Pero yo ya sé Hacer mejor de lo que era Eso ya, ya fue Caminé bajo la lluvia miles y miles de horas Hasta que encontré miles de cosas que ignoras En un cuarto oscuro que confunde tu noción No sentí la vibración Del latido y la intuición Es por eso es que nace una nueva composición Sin cabo suelto Quede car de acuerdo a mi visión Meditación le falta al ser humano Y lo protesto Mutua introspección Y se esconde en el opuesto Si me encuentres en la lluvia Y me encuentres en mi corazón Sin tu mente Madyando algo aparte Si me encuentres en la lluvia Y me encuentres en mi corazón Sin tu mente Madyando algo aparte Vale cabros, Lechuza, Tarcahuá nos represen. Mira cabros, muchas gracias. Guau, guau, fuerte un aplauso para Lechuza. Ahora quiero llamar a este escenario a Cine.